Tuve que dispararle, tuve que dispararle. Me siguió, me venía siguiendo varios días el muy cabo. No tuve más remedio. Me sorprendió justo cuando tú te fuiste. ¿Y de dónde ha sacado este arma? Me la regaló Teresa. No está matriculada. Tiene borrado el número de serie. Qué buen regalo te ha hecho la reina del sur, ¿eh? Yo no quería matarle. Bajará, hace esto y ya está hecho. Es Teresa. Contesta. No puedo, estoy muy nervioso ahora. No podía contestarle, no podía hablar con ella. Tranquilízate. Esto nos puede venir bien para la coartada de tenemos que tramar. ¿Dónde se supone que estás ahora? A mi casa. Venga, contesta. Hola, mi amor. Sí, perdona que no te contestaré antes. Es que me quedé dormido en la habitación de las niñas. Sí, estaba rendido. ¿Tú todavía sigues en la oficina? Pasó algo muy grave, Teo. Un accidente. Paty está muy grave. Está en el hospital. Y Lupe murió. ¿Cómo? ¿Qué dices? Dios santo, pobre chica. ¿Y Paty cómo está? Está muy grave. Pero el doctor dice que... que parece que se va a salvar. Vale, no te muevas de ahí, ¿vale? Voy a buscarte ahora mismo. Gracias por acompañarme, Teo. Estoy en el hospital Costa del Sol. Aquí te veo. El Jarafe, ¿cómo se nota que eres abogada, macho? Anda. Tienes que estar muy atento por si se llegara a despertar Paty. Tienes que impedir que Teresa hable con ella antes de que haya hablado yo. ¿Entendido? ¿Paty sabe que yo soy el infiltrado vuestro? La verdad es que todavía no lo sé. Por eso necesito interrogarla. Dios sabe que lo sabe. Lo sabe. Bueno, tranquilo. Que aunque lo sepa le voy a ofrecer un trato y no va a poder rechazar. Y venga, vete que te está esperando, Teresa. Flores. Nina me dijo que fue Ole quien le pidió que me siguiera. Si se entera de que murió de un disparo, sospechará de mí. No te preocupes. Ya se ha venido a encargarme yo. Tú vete a encargarte de Teresa que esto ya lo solucionamos. Toma, Martín. 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 ¿Me puedes oír? ¿Te vas a poner bien? Te vas a salvar y vas a estar muy bien, ¿me oyes? Cristo. ¿Te vas aacer solamente? ¿Deile no debiertas por ogni mañana? ¿Deile no debieras? ¿Deile no debieras la tarde? ¿Deile no debieras así? ¿Deile no debiera desaparecer? ¿Deile no debiera llegar más, sino? ¿Deile no bocita el no therapist? ¿Deile no debieras? ¿Se ha venido una efecta una desinoc Simų? ¿Deile? ¿Deile no debiera? Señora Juárez, qué extraño que usted me llame. No. No sé nada de él. No se preocupe. En cuanto sepa algo, le hago saber. Sé que no puedes hablar, pero bien que me puedes escuchar, ¿no? Vine para que no cometas un error que te puede costar muy caro. Verónica. De eso vengo a hablarte. Está muerta. Tú venías manejando el coche. Eso quiere decir que eres culpable de asesinato. Había cocaína en tu coche. Tu cuerpo estaba lleno de alcohol, estabas drogada. Yo no creo que haya un pingüez que te vaya a ayudar. ¿Me estás entendiendo? Tú y yo vamos a hacer un trato patriciano. El exjefe antidrogas, Saturnino Juárez, murió anoche de un infarto mientras estaba en compañía de una prostituta en este motel de Marbella. ¿Estás viendo las noticias? Y no murió anoche de un infarto. Yo estoy seguro que Verónica hubiera querido que te quedaras con esto. No sé si hago bien en decírtelo, pero ella casi deja todo por ti. Porque se enamoró de ti. Y ese fue el error que la mató. Al menos tu silencio. Pase que el sacrificio de Verónica no haya sido en vano. ¿Estamos? Cuento contigo, ¿no? ¡Viva Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva Epifanio! ¡Viva México! No quiero estar aquí. Llévame a casa. Pero no... No te puedes ir así nada más. Necesitas atención médica todavía, Mati. Las enfermeras me han conocido. Pronto vendrá la prensa. No quiero que nadie me vea así. Pero es que yo no te puedo sacar. Es muy arriesgado. Te he visto hacer cosas más difíciles. Sácame por la puerta de atrás. Tengo algo importante que decirte. Algo sobre Verónica. ¿Verónica? ¿Quién es Verónica? Llenme a casa y te lo cuento. ¿Tú crees que Pati va a cumplir su palabra? No lo sé. No lo sé. Yo... Yo la vi muy mal. Ella se sentía realmente culpable por su muerte. Y yo me siento un completo miserable por haberle propuesto semejante trato a nombre de Verónica. A Willy no teníamos ninguna otra opción. Y ni siquiera eso es garantía de nada. Ahora lo que hay que hacer es prepararnos por si acaso se le ocurre a Patricia contarle toda la verdad a Teresa. Si eso llega a pasar flores. A mí me toca desaparecer de España. Mis jefes me han platicado que si se complica la situación para mí, deje el caso en manos de ustedes. ¿Y serías capaz de dejar todo esto atrás? No. 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 Hay que hacer. Va a tocar llamar al Jarafe que se vaya para donde Teresa y Patricia. Es la última ficha en el juego que tenemos. No pudimos quedar en peores manos. No. 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 Sí, mira, necesitamos vernos. Por favor váyase con el chofer y tráiganle todas las medicinas a la señora, ¿sí? Gracias. Gracias, mexicana. Eres mi cuata. Descansa. Anda, acuéstate conmigo. No estábamos así desde que estábamos en la cárcel. Anda, dame un cigarro. Nada más traigo de los míos. Tú no estás en condiciones de fumar. Nada de lo que haga puede empeorar aún más mi aspecto. Bueno. Te juro que pensé que podíamos conseguirlo, mexicano. Y lo hicimos. Llegamos muy lejos. No me refiero a eso. ¿Entonces? Dejamos tantos muertos por el camino. Ya no pienses en Lupe. Teo se va a encargar de que la policía te deje en paz. Pate había muchísima droga en tu coche. Cómo has cambiado, mexicana. ¿Por qué lo dices? ¿Bueno? Hola, Teresa. Soy yo. Oye, ¿qué ha pasado con Paty? No es que me he llevado un susto de muerte porque fui a veros a las dos al hospital y ya no estabais en la habitación. Me la traje conmigo a Málaga. Ella me lo pidió. Ah. Bueno, ¿quieres que vaya a veros? Me gustaría estar con vosotras por si puedo ayudar. No, no creo que sea conveniente. Además, Paty está descansando, está bien. Vale. Bueno, pues llámame si me necesitáis, ¿de acuerdo? Gracias, Teo. ¿Sabes que Teo se acuesta con otras mujeres? Teresa Mendoza regresa este lunes en el estreno mundial de La Reina del Sur, solo por Telemundo.